Audiovedabeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila, Capítulo 10, Texto 90 Sastradristie kailalukta, didetera udara Brindabane kaila srimurti, sebara prachara Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Jayeshila Prabhupada Siguiendo las directrices de las escrituras reveladas los dos Goswamis excavaron los lugares perdidos de peregrinación e inauguraron la adoración de deidades en Brindaban Significado El lugar en el que ahora se encuentra el Sri Radha Kunda era un campo de labrantío en tiempos de Chaitanya Mahaprabhu Había allí una pequeña poza y Sri Chaitanya Mahaprabhu se bañó en ella y señaló que, originalmente, en aquel sitio estaba Radha Kunda Siguiendo sus indicaciones, Sri Larupa Goswami y Sanatan Goswami renovaron Radha Kunda Es este uno de los brillantes ejemplos de cómo los Goswamis excavaron lugares perdidos de peregrinación Igualmente, se debe al esfuerzo de los Goswamis el que se fundaran todos los templos importantes de Brindaban Originalmente, había siete importantes templos Vaishnavas Gaudillas fundados en Brindaban a saber, el templo de Madan Mohan el templo de Govinda el templo de Gopinath el templo de Siradharaman el templo de Radha Siamasundara el templo de Radha Damodar y el templo de Gokulananda la parte de 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 la parte